El limito ridículo, como dijimos, marca, tiene claro, identificado de manera muy clara que el único mecanismo para esta cosa es el referéndum revocatorio. Uno puede hacer un referéndum consultivo para preguntar si tú quieres salir del presidente. No, eso está estipulado, identificado dentro del marco del referéndum revocatorio. Es decir, llevar al país a que haga cualquier tipo de consulta que no esté dentro del marco del referéndum revocatorio para ese tipo de acción es realmente abusar de la gente de una manera descarada. Para llevar al país al proceso revocatorio dentro del marco del limito ridículo es abusar realmente de la gente de una manera descarada. Porque eso es para los únicos que están allí, para seguir ridiculizando a Venezuela y al venezolano. No, el revocatorio es terminar de legitimar al chavismo. Vamos a varios puntos para que entienda la gente lo que es el referéndum revocatorio. El referéndum revocatorio nada más se lo puede explicar a alguien que está ejerciendo el cargo. Estos tipos dijeron que Maduro no ejerce el cargo, que ya hay un vacío de poder. Pero ellos van a hacer el revocatorio contra el que ejerce el cargo de la presidencia de la República. Para poder activar el revocatorio tienes que basarte no solo en un porcentaje de firmas de los inscritos en el registro electoral, sino que supuestamente para ganar el revocatorio tú tienes que obtener más votos de aprobación del revocatorio que lo que obtuvo el que va a ser revocado. Es decir, tendrías que reconocer la elección que desconoce de Maduro en el 2018 para poder decir que vas a hacer el revocatorio. Imagínate la cantidad de cochinadas que se plantean estos. Por eso es que siempre hablamos desde el principio del 2019 que planteamos que cada una de estas aristas llevarían a la invocación del revocatorio, lo que es la estafa constitucional que significa el interinato. Más allá de cada una de las cochinadas, del cuento de que el artículo este nada más le da autorización para que lleve al país una elección en 30 días. La gran estafa que es que esta gente, que es el producto de la Asamblea Nacional del 2015 que aprobó todo este tipo de barbaridades, todos y cada uno, no solo el guiado, todos y cada uno, son responsables de este crimen constitucional. O sea, que yo en ningún momento defiendo el librito ridículo, ¿no? Lo que quiero es que se termine de entender el tamaño de la cochinada para los que sí defienden semejante estupidez y el orden de hacer las cosas dentro del marco de esta constitución absurda. El asunto es que si usted invoca al referéndum revocatorio, tiene que reconocer que el tipo ejerce. Es decir, lo que tú dijiste es vacío. Tienes que obligar a que se someta el proceso en base a la constitución. Vuelve a legitimar la constitución. Y tienes que reconocer los votos que supuestamente obtuvo ese personaje en el 2018 en una elección que tú desconoces. No solo es que estás burlándote de la población, no solo es que estás legitimando toda la cochinada, sino le estás diciendo al mundo, a los Estados Unidos y a los 60 países, aquellos del cuento, te mentí, me burlé de ti y voy a seguirlo haciendo. Exactamente. Aparte de eso, que es muy, muy importante, hay que recordar lo que pasó cuando se solicitó la interpretación del artículo 72 allá por el año 2003, 2004. El artículo 72 es una estupidez que va contra la lógica, como todo el librito ridículo. Pero el artículo 72 es la corona. Es una cosa que tú la lees y tú dices, estos tipos de verdad son una cosa enferma. Entonces, cuando tú tienes eso, por supuesto, cuando se solicitó la interpretación al TSJ, la magnánima sala constitucional agarró y dijo, esto por supuesto es un plebiscito, no es un revocatorio como está planteado. Entonces, fíjate que ahí te dice de manera clara en la tipificación del artículo 72 que tú tendrías que sacar un poco más que los votos que había sacado el elector. Y ya supuestamente ahí ganaste el revocatorio. Y eso es lo que sucedió en el año 2004 con el recaneldo revocatorio. El asunto es que, gracias a la trampa que se hizo en ese momento por el hoy presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, que era el presidente del imparcial Consejo Nacional Electoral de aquel entonces, que voltearon los números electorales, el primer fraude, a que siempre hacemos referencia, que está académica y científicamente demostrado, en aquel momento pusiste al chavismo rechazando el revocatorio con muchos más votos. Entonces, sería ilógico decir, si tú ganaste, si él no ganó, estás revocado. Por supuesto que sería ilógico. Pero en la Constitución está así, lo cual demuestra, en una de las tantas cosas, lo absurdo que es este libro ridículo tan barato, tan criminal, tan estúpido y tan defendido por la estructura política, académica y social en nuestro país. Esa no es la estructura que tiene este sentimiento fervoroso por la buena labor que ha hecho el guiado durante estos tres años. Degenerados todos. Porque todos los días cuando yo tengo que confrontar este tipo de realidades políticas con cualquier persona, el gran problema es que la gente olvidó todo ese tipo de situaciones. El gran problema es que no solo es que se abusa del venezolano en su voluntad política, en su disposición a entender la realidad, sino que se abusa del venezolano que no tiene ni un poquito de memoria frente a lo ya vivido. Hemos sido usado una y otra vez. Y en ese increíble hecho de que el venezolano no quiera asumir la responsabilidad por todo y cada una de las cosas que ha hecho. Si no se asume un mínimo de responsabilidad sobre el hecho de que fue voto a voto, que democráticamente se entregó a Venezuela, no vamos a poder tener el mínimo piso necesario para poder recuperar. Claro, eso lo han hecho y lo han hecho muy bien. Y lo han hecho en cada una de las etapas de la crisis que ha vivido Venezuela. En cada una de las etapas de la crisis que hemos vivido. En el 2004, empezó el año 2004, en febrero de ese año, con una serie de protestas en las calles realmente increíbles. En aquel momento se tenía miedo a la fractura de las Fuerzas Armadas. En Caracas se había logrado hacer quebrar a la Guardia Nacional los dispositivos de orden público y de antimotines. Entonces, en aquel momento el gobierno sacó a los colectivos, a los círculos bolivarianos, en aquel momento a disparar a mansalva, a la gente a las calles. La furia de la población ya estaba a punto de generar el inevitable hecho de que el gobierno lanzara a las Fuerzas Armadas en la calle y que en ese momento se generara el quiebre institucional. ¿Qué se consiguió? ¿Qué detuvo a la población? El llamado a una mesa de diálogo que trajo el referendo revocatorio del año 2004. Es decir, en cada uno de estos periodos de crisis hemos vivido el mismo libreto para cochinadas seminares, una y otra vez. Y el país ha decidido aceptar esa cochinada, esa mentira, para no afrontar la ley.